La historia de Spy avanza y con el inesperado baile de Annie y Damian, una de las preguntas que rodea a estos dos personajes se intensificó. ¿Anna le gusta o está comenzando a sentir algo por Damian? Analizamos qué chingados está pasando con estos dos morros. Annie y Damian se conocieron por la razón principal de la misión de Lloyd, acercarse a Donovan Desmond que es el padre de Damian. Con la pequeña y muy agradable, respetuosa y elegante primera impresión. O más o menos. Ambos comenzarían su relación amistosa con el pie derecho. Anya, para ayudar con la misión de Lloyd, le pediría disculpas a Damian, pero debido a las constantes burlas de Damian y sus mayates, Ania comenzaría a llorar, poniendo así una cara muy tierna. Cara y expresión que sorprenderían a Damian y este sentiría algo por la pequeña Ania. Sabemos bien que Damian se enamoró a primera vista de Ania, al decir que era linda y bastante tierna cuando la vio por primera vez. Así cuando vio su linda expresión cuando estaba llorando. Vaya, ese golpe sí que reafirmó su amor, wey. A partir de aquí, Damian comenzaría a ver a Ania de diferente manera, a pesar de que siempre la molesta o actúa de manera normal en presencia de ella. Habría ocasiones en que Ania haría algo sin intención alguna, haciendo que los sentimientos de Damian salgan por un momento al apenarse por Ania. Por ejemplo, las veces en que la ha defendido, cuando Ania lo ve o espía de lejos, las veces en que llora en frente de él, cuando le dio un pañuelo para evitar que le dieran un tonito, entre más. Con estos aspectos, bueno, ya sabemos que Damian es obvio que está enamorado de Ania. Ok, no enamorado tal cual, pero sí siente cositas o siente algo por ella fuera de una amistad. Pero en el caso de Ania, ¿es igual? Como mencionamos anteriormente, Ania se acercó a Damian principalmente para ayudar con el plan B de mejores amigos. Digo, si de plano no se me dan las matemáticas, pues de perdida ando con el niño meco este, ¿no? Sí, soy tremendo, soy muy loco. Aunque Ania se viera como un acosador a veces como lo dice Becky o Damian, al estar siguiendo y observando a este último de lejos, poco a poco la historia le estaría dando a Ania momentos en los cuales se daría cuenta que, quizás, el ser amiga de este niño no es tan malo como pensaba. Y puede ser algo divertido, fuera de lo que es la misión de su padre Lloyd. Esto lo supo por primera vez cuando Damian la defendió de recibir un pelotazo del niño mamado al jugar el juego de quemados. Preguntándole a Damian si él la defendió y que si no es una mala persona como ella pensaba. Pero Ania entendió más esto cuando la defendió nuevamente en el secuestro de Den. Damian quiso ponerse la bomba en lugar de Ania, pero no resultaría, recibiendo así otra bomba. Ania vería como el segundo hijo la defendió y cuando este último estaba regresando a su lugar, ella tomaría su mano para poder calmarlo. Al final de este arco, sabría que ser amiga de este niño no solo implica amistad y nada más, sino también saber más de su vida, descubriendo que la vida de Damian es mucho más dura que la suya. Si bien, los padres que ella tiene son padres adoptivos, pero pareciera que fueran sus padres biológicos por cómo la tratan, con cariño y también con cuidado. A diferencia de Damian que el poco amor que recibe de sus padres puede ser posiblemente falso. O quizás no falso, pero detrás de ese cariño se oculta otro sentimiento, un sentimiento de rechazo. Ania sabe la soledad que tiene Damian y entiende este sentimiento, no tener a nadie cuando más lo necesitas. Y el compartir esto, junto con todas las cosas que han pasado juntos, desde momentos gratos, momentos molestos e irritantes por parte de Damian y una que otra vez por parte de Ania, No debiste haber nacido, todo lo que haces está mal. Hicieron que Ania, tomara ese impulso, ese impulso de confesarle algo muy íntimo e importante. En el baile escolar, Ania le contaría a Damian cómo aprendió a bailar. Este expresaría un poco de celos, porque a diferencia de ella, quien aprendió a bailar por parte de su padre, él aprendió por un maestro, alguien externo a su círculo familiar. Ania recordaría que ambos suelen sentirse solos. Y después de un chiste acá todo cagado de Damian sobre que Ania puede leer la mente, Un momento, ¿Qué fue lo que dijiste? Ania le confesaría, que sí, puede hacer esto. Damian no le creería. Me pongo romántico y te pones mamona, pero esto demuestra a los cercanos que se han vuelto estos dos niños, sobre todo a Ania, acercándose al inicio por mero interés y ahora por algo un poco más personal. Ania, sí, quizás no sienta nada por Damian así como él siente algo por ella. De hecho, hasta le da un poquito de miedo los sentimientos que Damian siente por ella. Esto lo supimos cuando Ania supo lo que Damian piensa sobre ella al leer su mente y ver que la ve de una manera un poco linda. Me da asco de solo verlo. Pero al menos, por el momento, le tiene respeto. Bueno, entre lo que cabe, ¿verdad, güey? Ania siente empatía por él, un sentimiento de agrado y de aprecio que puede y más adelante crezca y se vuelva un sentimiento más allá que uno siente por un amigo. Recuerden, apenas la historia de Spaya está comenzando. Llevamos entre 3 y 6 meses en el mundo de Spaya hasta la fecha y estos niños ni en secundaria van, cabrón. A Henderson y a Martha les costó 40 años en formar ese lazo romántico que perdieron cuando eran jóvenes. Así que, para Ania y Damian todavía les falta mucho por recorrer. Un camino largo para formar un lazo que a más de a uno nos va a sorprender. Además, no me jodas, güey. Ania le confesó que tiene poderes. Secreto que ni se lo ha dicho a sus padres que son las personas más cercanas a ella. O bueno, quizás a estos dos no porque Lloyd suele ser chismoso, ¿no? Pero ni se lo ha contado a Becky. ¡No mames, cabrón! ¿Y ahora va y se lo cuenta a un mocoso que siempre la anda molestando? Si esto no es el inicio de algo bonito entre estos dos, pues no sé qué sea, güey. Sí, 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 estamos analizando dos personajes que son niños, pero digo, ¿a poco no está bueno el chisme, carnal? Ania y Damian tienen mucho por recorrer y aunque, por el momento, y lo vuelvo a decir, Ania no sienta nada por Damian, solo el tiempo nos dirá qué es lo que Ania guarda en su pequeño corazón. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Ania sienta algo por Damian? Déjenmelo saber en los comentarios, dejen su like, suscríbanse y todas esas cosas y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego. que le hicimos espías. Hasta luego. Hasta luego.